Cuando tenemos parcelas donde vamos a alimentar a los animales que van a pastar, como esta de aquí, nos interesa siempre que haya bastante biodiversidad de plantas, para mejorar incluso la alimentación, no solo del suelo, sino de los animales. En este caso es un campo donde solo hay alfalfa, y ahora está muy floja porque ha llovido muy poco, aunque estos días ha llovido. Vamos a ver cómo incrementar la biodiversidad, cómo poner más plantas aquí de una forma fácil, y sin remover el suelo, que es algo que no nos interesa. Vamos a verlo en este vídeo. Esto es un campo de un alfalfa que tiene un par de años, pero está tirando poco, según qué zonas. Ahora ha llovido y de repente empieza a tirar. Es un campo que vamos pastoreando. Pero queremos poner más plantas aquí para que los animales tengan más cosas para alimentarse y para dar un empujón al suelo también. Y lo que vamos a hacer es, sin destruir lo que hay aquí, vamos a sembrar más plantas. Por lo tanto, vamos a aportar aquí más semillas, pero sin labrar el suelo. Vamos a decidir no labrar ya este campo y manejarlo con animales. Vamos a ver cómo hacemos este proceso de una forma fácil y rápida. Estamos ya sembrando una mezcla de varias semillas. ¿Qué vamos a poner aquí? Pues festuca, dactilo, lolium perenne, otros tipos de lolium, algunos perennes y otros no. Pero nos gustan bastante las plantas perennes, por eso la festuca y el dactilo nunca faltan. Y luego distintos tipos de tréboles, de trifoliums, a porcentajes pequeños, porque aquí hay mucha leguminosa con toda esta alfalfa. Pero esto nos va a permitir hacer esta combinación de plantas. Ya estamos sembrando y esta es la mezcla, esta es la pinta que tienen las semillas. Distintas plantas, como te he dicho, de distintas, algunas más grandes, otras más pequeñas. Estamos sembrando en esta parcela. Y sembramos a voleo, se llama. Sembramos con el embudo, la picón también la llamamos los agricultores, que son máquinas que se han utilizado bastante, básicamente, para tirar abono, sobre todo abono granulado, cosa que ya no hacemos nosotros. Es una siembra muy rápida. La semilla sale por aquí detrás, no se ve nada, pero sobre todo, hacemos esta siembra sin labrar, dejando la semilla por encima, esperando que llueva, y sin alterar el suelo, sin alterar el cultivo existente, simplemente aportando nuevas semillas. Este campo de una octavia y poco se hará en 10-15 minutos. Es muy rápido este trabajo. Y este es el siguiente paso. Ayer sembramos, espartimos la semilla, y hoy las hemos metido aquí, que vayan pastando y pisando. Queremos que coman, porque así van a frenar el crecimiento de esta alfalfa, en este caso, y va a dar más facilidad de que crezcan las semillas nuevas. Pero además, como se van a mover por todo el campo, es una parcela muy grande, que siempre la cortamos en parcelas más pequeñas, pero hoy, como lo que queremos es una comida rápida y no hay mucho crecimiento, pues en realidad las dejaremos que coman tranquilamente. y además de comer y minimizar la competencia, lo que va a pasar ahora es que van a pisar. Es un campo muy grande y un rebaño muy pequeño. El efecto no será muy grande, pero aún así van a pisar, van a comer, van a generar excrementos que nos van a ayudar a enterrar la semilla, más que enterrar, a que la semilla entre bien en contacto con el suelo. Y a lo mejor algunas semillas se quedan encima de las hierbas que hay y comiendo, pisando, las van a poner más en contacto con el suelo. Y al margen, algunas igual se las comen, pero luego las van a eliminar con sus excrementos y también van a nacer porque muchas de ellas no las van a poder digerir bien. O sea, es el trabajo final que faltaba para terminar de poner la semilla en contacto con el suelo y si además nos llueve un poco, pues la semilla va a germinar perfectamente. Bueno, el trabajo está hecho y ahora a esperar y si llueve nos va a ayudar bastante porque si llueve pues la lluvia es lo que va a hacer que las semillas entren en contacto con el suelo y seguramente va a salir. ¿Saldrán todas? No saldrán todas, no sabemos, pero seguro que algunas saldrán y aquí habrá más plantas que con el tiempo pues irán ganando protagonismo y se irán equilibrando con la alfalfa y tendremos una pastura mucho más equilibrada.